Soy la pregunta del millón, siempre la interrogación. No respondas que sí, ¿por qué sí? ¿Y qué, qué podrías tú decir si yo no te voy a oír? No me entiendes y nunca seré lo que esperas de mí. Jamás ya me vas a conocer, niño y hombre puedo ser. No me uses y apartes de ti. Y vi cómo alguien aprendió lo que nadie le enseñó. No me entienden, no estoy aquí. Y yo solo quiero ser real y sentir el mundo igual que los otros. Seguir siempre así, ¿por qué yo tendría que cambiar? Nadie más lo va a intentar y no entienden que sigo aquí. Y tú ves lo que ellos nunca ven. Te daría el cien por cien. Me conoces y ya no hay temor. Yo mostraría lo que soy. Si tú vienes, ¿dónde voy? No me alcanzan. Si eres mi amigo, mejor. Que sabrán del mal y el bien. Yo no soy lo que ven. Todo un mundo durmiendo y yo sigo soñando porque Sus palabras susurran mentiras que nunca querré. Y yo solo quiero ser real y sentir el mundo igual que los otros. Por ellos, por mí. ¿Por qué yo tendría que cambiar? Nadie más lo va a intentar. Estoy solo y sigo aquí. Solo yo estoy aquí. Sigo aquí. Sigo aquí. Adiós.